Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Este es el último experimento demostrativo del semestre y va a ser por partida doble. Primero vamos a tener a David Guzmán del Laboratorio de Óptica Cuántica que nos va a hablar acerca de mezclando rojo, verde y azul. Y después vamos a tener a Arturo Velázquez, si no me equivoco, que es estudiante de Física y nos va a contar sobre el prisma de Newton. Entonces pues demos la bienvenida a los dos. Y muchísimas gracias por asistir y por venirme a presentar mi experimento. Bueno, gracias, Pano. ¿Cómo están? Bien. Bien, ¿cómo te dios? Bueno, el experimento que les traigo hoy es más bien sencillo, pero espero que les guste, justamente por lo sencillo que es. Entonces el título es mezclando rojo, verde y azul. Y entonces creo que ya se imaginarán por dónde va la cosa. Vamos a poner rojo, verde y azul. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué rojo, verde y azul? Entonces no sé si saben o si sabían que nuestros ojos, el ojo humano, tiene tres tipos de, bueno, de hecho cuatro tipos de sensores en los ojos. Tres que ven color y uno que ven intensidad. Los tres que ven color son los conos. Uno ve azul, otro ve verde y otro ve rojo. Y el otro tipo de célula lo que ve es intensidades, que son los bastones. Pero hoy nos vamos a concentrar en los de color azul, verde y rojo. Aquí a la derecha entonces tengo una curva para los que les gusta la longitud de onda, energía y este tipo de cosas. Tengo una derecha horizontal entonces longitud de onda. Y aquí la sensibilidad de cada uno de estos tipos de célula. Entonces esta que tenemos aquí ve muy bien en azul. No es que solo vea azul, pero ve violetas, azules y un poco de verde, pero es muy sensible al azul. Otro tipo de célula es muy sensible al verde. Y la otra es muy sensible al rojo. También por acá ve muy bien amarillos y naranjas. Entonces de ahí los que fabrican este tipo de equipos, televisores, proyectores, pues dijeron que seamos eficientes para el ojo humano. Y produzcamos únicamente luz que emita en esos tres colores, rojo, verde, azul, que es lo que nuestros ojos van a identificar. Y cambiando esas intensidades nosotros vamos a poder interpretar esa mezcla como otro color. No es que la luz que vayamos a ver en esto sea amarilla. Esta luz en realidad no es luz amarilla. Es un efecto que nuestra mente está interpretando como amarillo, pero en realidad es una mezcla entre rojo y verde. Por poner un ejemplo entre todos los colores que estamos viendo ahí. Entonces ahí en realidad solo estamos viendo rojos, verdes y azules. No hay más colores. Y listo, lo demás lo está haciendo nuestra mente. Entonces seguro que si viene, no sé, un perro u otro animal que no tenga este tipo de sensores, en estos colores y no en otro, lo que va a ver ahí es una cosa totalmente distinta a la que nosotros estamos interpretando. ¿Bien? ¿Se entiende? Preguntas, las que quieran interrumpir. Entonces estos códigos RGB los usamos, como les dije, en pantallas, proyectores y en los receptores, en las cámaras digitales que ustedes tienen, ellos también tienen sensores para ver qué tan rojo, qué tan verde, qué tan azul es una imagen que están capturando. ¿Bien? Lo mismo en los escáneres que tengan ustedes a color. ¿Listo? Entonces usan este código de rojo, verde, azul. El experimento de hoy, entonces, como les digo, es bastante sencillo. Vamos a mezclar esos tres colores y ver que vemos más colores aparte del rojo, verde, azul, solo mezclando esos tres. Lo que les traigo aquí, entonces, es un LED. Un LED es un diodo emisor de luz. Nada, es una cosa que emite luz. Entonces, este chipsito lo que tiene, que es este que está aquí, lo que tiene adentro es un LED que contiene tres LEDs adentro. Cada uno emite unos dos colores, rojo, verde, azul. Y vamos a poder ajustar la intensidad moviendo estos perillitos. Y dependiendo de la intensidad, pues vamos a ver distintos colores. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, este que tengo en mi mano cuesta 10 dólares, pero porque viene con estos tornillitos, es decir, suena bastante costoso. Pero si ustedes bajan aquí a la novena, o a cualquier sitio que venden cosas de electrónica y buscan solo el LED como tal, cuesta 1,400, 1,500 pesos. ¿Ok? Entonces, el chipsito como tal, lo que ilumina, 1,500 pesos. Si ya lo quieren con todo, pues ya, sube un poco de precio. Pero es algo bastante económico, diría yo. De 1,500, barato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí tenemos lo que se ve cuando el LED está prendido. Ahorita lo vamos a ver en vivo. Y aquí tengo una tabla de cómo son esas combinaciones de rojo, verde y azul. Donde 255 sería máxima intensidad y 0, el LED apagado. Entonces, aquí tenemos todos los posibles colores. Rojo sería rojo prendido, verde y azul apagados. ¿Por qué 255? Por una ñoñada electrónica que usan binario va de 1 hasta 256, pero nada, es porque esto está en los computadores, lo tienen digitalizado a números binarios. ¿Bien? Entonces, eso es un número de bits. Entonces, por eso es 255. Pero en realidad, pues es prendido, apagado, apagado y cualquier cosa intermedia en la mitad. ¿Bien? Entonces, es por la fuente donde saqué esta imagen. Entonces, rojo esto prendido, apagado, apagado. Azul por acá. Y el verde por acá. Entonces, para tener amarillo nos dice que tenemos que tener prendido rojo, verde y el azul apagado. Y entonces, aquí me voy a devolver a la curva esta de nuestra sensibilidad. Si tenemos prendido el rojo y el verde, nuestro cerebro interpreta, ok, la luz que está recibiendo es como algo aquí en la mitad. Lo voy a interpretar como el amarillo. Y este no estoy viendo nada. Entonces, si no estoy viendo nada en azul, veo bastante en verde y bastante en rojo, entonces él dice, ah, lo que estamos recibiendo es amarillo. Pero no es porque estemos recibiendo amarillo. ¿Listos? Y de esa forma, entonces, uno puede tener cualquier color que esté dentro de esta gama de colores interpretada por nuestro cerebro. ¿Listos? Y esta, de hecho, no sé si ustedes, alguien había visto este tipo de diagramas, que tiene el círculo rojo, el círculo azul y el círculo verde, y cuando lo superponen, no sé si alcanzan a ver aquí que está como amarillo, naranja, por acá como un celeste y por acá se ve un moradito. Magenta. Eso, gracias. Si lo alcanzan a ver. Esto, en realidad, esta imagen, no es la clásica que uno hace con un editor de estos de imagen. Esta es una fotografía de este LED. Entonces llegué y le tomé la foto a este LED, obviamente con el ajuste es necesario, y ahí se ve que dentro de este chipsito, que están el rojo por aquí a un lado, el azul al otro y el verde al otro, cuando están los tres prendidos lo interpretamos como un blanco, y por aquí los tres colores complementarios, el amarillo, cian y magenta. El cian es como este azul, el celeste, este acá. Entonces vamos a ver el experimento, entonces vamos a aprender los tres colores, vamos a cambiar la intensidad, si ustedes dicen que color quieren y ahí los vamos buscando, de hecho ustedes vienen y lo buscan. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo aquí? Una pila, tengo esta intensidad, había pedido una cámara web, pero bueno, el salón está pequeño, entonces ahorita lo he roto, este es un día rojo, no tiene nada que ver. Y este es el que vamos a ver, entonces ahí de aquí corre lo ven. ¿Qué color es ese? ¿Qué color es ese? ¿Perdón, qué estudio? ¿Qué color es ese? ¿Bienvenido en sus dos carreras? ¿Por qué? ¿Para mí no es ese? Sí. Porque yo soy. ¿Ese ya qué color? ¿Más blanco o el mismo turquesa? Ahora estoy bajándole toda la intensidad al rojo y al verde. ¿Eso qué es? ¿Otro turquesa? Es un azul, ¿cierto? Ahora, ¿subo este de la mitad? Sí, no para mí. ¿Verdé? Ok, sí, concuerdo. Amarillo, pero hay que subir. Entonces, de lo rápido es ir. Entonces, ahorita están prendidos. El rojo es verde. Si bajo este, pues está para abajo. El rojo es verde. El rojo es verde. Sí, mi mamá está muy bien. Ahí sí lo hagan. Ahí sí lo hagan. Mario no quería ver el color guayaba. ¿Defina el color guayaba? Se lo pregunté. Sí, el color guayaba. Pues busquemos aquí cómo sería el color guayaba. ¿Cómo lo sabe? Lo siento, Mario. Lo siento. ¿Tiene ese problema? Ese tiene, digamos, como la... Como el de... El botellón que no tiene las... La página que tiene ahí tiene la... La botella que tiene ahí tiene la... La misma foto de... Bueno, mientras busco el color guayaba... Mientras busco el color guayaba, lo que podemos hacer es que... Voy a... Rotarlo. Rotarlo. aquí lo tengo los tres encendidos pero bajaré la intensidad y para que le bajo la intensidad para que ustedes puedan ver que ahí adentro están los tres punticos de los tres colores ahí yo creo que se alcanza a ver no sé, de lejos seguro no pero de cerca si se los paso van a ver que están los tres punticos uno al lado del otro ¿si se distingue? sí, sí ¿quieres ver? si, si, fue por allá por allá o en el otro no, mira, se lo llevan es que no, 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 no no, 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 no만 bueno, no es que no no, 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 no no, 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 no ¿Quién quería el color guayaba? Díganme como a cuál se parece el color guayaba Este es el color guayaba ¿Es el maestro? ¿Cuál es el color guayaba? ¿Cuál es el color guayaba? ¿Cómo por el naranjita amarillo? Más de la izquierda Más de la izquierda Más de la izquierda ¿Y el color guayaba? Más de la izquierda ¿Cómo ajustan las intensidades? Entonces aquí, fíjese Aquí están en porcentaje Sí, pero ¿cómo no saben? Ah, no, pero son de estas tres Entonces, esto sería Con respecto a 255 Pero ahí A ojo Ahí a ojo Pero veamos Dice rojo como Ponganlo en 85% ¿Quién lo tiene? Rojo como en 85% Sí, súper precisísimo Verde como en 75% 76% mejor Y azul Es que era azul Y azul En 44% Por favor No, no, no No, no No, no Ahí abajo dice A qué color está Corresponde cada color No, no Entonces, de hecho Pues en estas pantallas Cada uno de estos colores Es así, ¿no? Entonces cada puntito Tiene ahí adentro El rojo, verde, azul Súper chiquito Y nosotros Pues aquí lo que vemos Esto es Esa necesidad de color ¿Bien? ¿Preguntas? Aparte de preguntar ¿Cuál es el código Del color pañado? No, no No, no No, no No, no Te voy a poder verlo Bueno, ahí hay tiempo Para que lo roten Y pueden Bueno, pues eso a lo que les tenía para hoy, muchas gracias y ahora sigue ¿a qué tasa se refiere a una pantalla normal? 60 Hz 60 Hz y el negro y el negro 0, 0, 0 y el negro es todos apagados y es todos apagados porque la pantalla ilumina porque en este caso en los proyectores uno le gradúa la intensidad de rojo verde y azul pero en el fondo tienen una luz blanca para gradar la intensidad y esa luz blanca no la apagan totalmente por eso no hay un negro con gris oscuro más que un negro ¿en estas pantallas? pero aquí yo creo que este si se ve bien negro de pronto en una pantalla de televisión si no se ve más bien con un gris oscuro en vez de un negro pero este yo si lo veo bien negro y seguro si está apagado todo este es guayaba ¿va a encontrar el guayaba? uy si ¿y cómo lo hicieron? un poquito de rojo, un poquito de verde y aquí no hay ninguno de ustedes ese es daltónico me imagino si no yo hubiera preguntado yo seguro seguro conocen compañeros de ustedes que son daltónicos ¿los daltónicos? ¿los daltónicos qué pasa? que no ven uno de los tres colores entonces ustedes le varían una de las intensidades del color que ellos no ven y no ven ninguna diferencia entonces si ustedes imagínense que sean daltónicos en verde ustedes ahí subirle o bajarle al verde a eso ellos no ven siempre el mismo color no dan ninguna diferencia vamos a hacer la high no pero pueden hacer con high ¿con qué cono es? te voy a preguntarle cada uno tiene un dato el mismo distinto el más común creo que es el verde no creo que viene verde pero existen los tres de hecho hay casos extremos en que tienen dañados dos entonces solo ven como en escala de grises pero pues ellos no van a decir que es grises es escala de rojos es mucho más raro pero sí sí hay y ustedes que no tienen estrés y si no crees que no ven que están ciegos no ven no ven no ven no ven que tal que tal es